Y para ti, mi amado y querido de mí, Géminis, Géminis bonito, tan precioso, tan chulo, ¿verdad? ¿Cómo te lo pasas, corazón? Bueno, pues un poquito de celos profesionales, tienes que echarle más ganas a lo profesional. Habías estado aburridón con estos calores, ¿verdad? Échate chapuzones de alegría, de emociones, porque también el aburrimiento, lo estático, lo confinado te tiene, bueno, ingobernable. Ya ponte las pilas, mi querido Géminis, porque, bueno, hay un poquito de chismes también, un poquito de baja energía, tienes que ser más disciplina, si habéis dejado el ejercicio, vuélvelo a retomar, vuélvete a ponerte más disciplinado y como más objetivo, porque, bueno, cuando usted anda de, ahora sí que echando malas palabrotas y anda de genio, bueno, concédenos algo, ¿no, mi querido Géminis? Nada más que te froten como la lámpara maravillosa para que concedas miles de deseos, pero en positivo, vas a estar de gurú, aunque a veces tienes un mal genio que tienes que quitártelo y depurártelo. No te quedan las malas vibras, tú eres una persona de mucho optimismo, de muchas cosas y de frases maravillosas. Yo puedo, yo tengo, yo lo voy a lograr todo y el universo está a tu favor. Así es que no te puedes quejar, corazón. Vas a estar muy coqueto, muy chicholón, con mucha energía positiva. Vienen dineros maravillosos, pero también tienes que emplear la ley de la atracción. Hazte unos bañitos del dinero en mi página de ClaudioContraestv.com. Métete para que te hagas baños del dinero porque te habían estado preocupando. También la salud, hay que quitarse esas malas vibras porque te la pasas, piensa y piensa y piensa en la inmortalidad. ¿El cangrejo? ¿Qué pasó? Mi querido Géminis, a echarle muchas ganas y saber qué quieres. Con metas, con disciplina, con esperanza. Tú, siendo la lámpara maravillosa, lograrás las cosas en positivo. En esta semanita yo te veo, tú me ves y las cosas se van a poner de la chupete. El universo te da lo que quieres para ti, mi amado, querido Géminis.